Mi nombre es Juan Carlos Berrío Salviso, postulante al Tribunal Departamental de Justicia, abogado paseño, titulado en la Universidad Mayor de San Andrés, con cursos de diplomados realizados en materia constitucional, educación superior y el Código Procesal Civil. También hice una maestría en Administración de Justicia en la Universidad San Javier de Chukisaca y posteriormente tuve la oportunidad de realizar un doctorado en materia de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad Mayor de San Andrés, en convenio con la Universidad de Valencia de España. Posteriormente, en cuanto a mi experiencia laboral, he trabajado más de 20 años en el órgano judicial, desde pasante, auxiliar secretario. Tuve, en este caso, la suerte de poder participar de un concurso de méritos y competencia para asistir al Instituto de la Judicatura, hoy Escuela de Jueces, para graduarme como juez a nivel nacional. Fui destinado a la provincia de Roma, localidad de Sica Sica, suplí Patacamay y el Uribay de la provincia de Loaiza para ejercer como juez de provincia. En ese interín volví a la ciudad de El Alto y tuve también la oportunidad de poder participar en otro concurso de méritos para acceder al cargo de vocal y, posteriormente, después de dos años, postular también a ser presidente del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz por el transcurso también de dos años. ¿La propuesta para el cargo que postuló? Son tres ejes principales. Es el acceso de justicia para todos, con buen trato, con calidad, con eficacia sobre todo, potenciando el acceso y la justicia de todas las personas, sobre todo vulnerables, las personas de la tercera edad, mujeres y menores, pero dando una respuesta efectiva a lo que solicitan. Luego tenemos un eje central también que es sobre la transparencia, ver que la justicia o una justicia se haga auditorías, inventarios, que haya un sistema de control, prevención y sanción en cuanto a la disciplina de los funcionarios judiciales desde los subalternos, jueces y vocales para exigir el cumplimiento de sus obligaciones a efecto de que puedan dictar los fallos en los plazos establecidos dentro de la ley. Posteriormente tenemos un eje central también que es la justicia plural. Relativo a que todo se penalice y todo se judicialice, entonces hay que buscar un equilibrio entre la justicia urinaria y la justicia indígena originaria campesina para que todo lo que corresponda a esa justicia se resuelva en esa justicia y lo que corresponda a la justicia urinaria se resuelva en la justicia urinaria y así evitamos el congestionamiento y sobre todo damos la posibilidad de que esa carga procesal en cuanto se refiera a situaciones de escasa relevancia jurídica pueda resolverse en la justicia indígena originaria campesina. Me llamo Marcos Ramiro Miranda Guerrero, soy abogado. Me postulé al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional del Estado Boliviano. He estudiado en la Universidad de Juan Miserés Arancho, me titulé. Mientras estudiaba tuve la oportunidad de trabajar en el Palacio de Justicia en ese tiempo como auxiliar del órgano jurisdiccional cuando todavía no estaba funcionando este edificio en el que estamos en este momento sino en una barraca, en una calle paralela a esta posteriormente cuando ya me titulé como abogado ingresé a trabajar como docente en la Universidad de Juan Miserés Arancho en ese tiempo no se se quería tener el diplomado en pedagogía para ser docente luego trabajé como abogado libre durante muchos años para luego ingresar a la carrera judicial como juez de instrucción mixto en las materias de civil, penal, familia, niñez, adolescencia en la ciudad de Yacuiba durante muchos años luego ascendí al cargo de juez de partido mixto conociendo las mismas materias luego renuncié al Poder Judicial que se nominaba en ese tiempo e ingresé al Ministerio Público como fiscal de materia trabajando en esta ciudad de Tarija y en la ciudad de Bermejo para luego postularme ante una convocatoria que había para ser vocal de la Corte Superior del Distrito donde tuve la oportunidad y la suerte de ingresar donde trabajé por muchos años como vocal de la Corte Superior en las salas administrativa, contenciosa, laboral, tributaria y luego en la sala penal asimismo me desempeñé como docente universitario en la Universidad Juan Mesa del Saracho en la Universidad Domingo Sabio y especialmente en la Universidad Privada del Chaco asimismo trabajé como asesor en diferentes instituciones públicas, privadas fui capacitador del Instituto de la Judicatura capacitando a diversos jueces en el Departamento de Tarija no en cuenta que la competencia amplia que tiene esta instancia judicial esencialmente entre sus funciones está la de precautelar y velar por la materialización de todos los derechos y garantías de todos y cada uno de los bolivianos mi preocupación más grande es de porque se cumpla el debido proceso se cumplan todos estos derechos que están contemplados en la Constitución Pública del Estado en tratados y convenios internacionales en las leyes y toda la normativa de nuestro país evidentemente es algo muy cierto los reclamos permanentes que existen sobre la falencia de la Administración de Justicia en el retardo en el pronunciamiento de las resoluciones mi propuesta está indicada esencialmente en la reducción de los plazos procesales especialmente en el tema de las impugnaciones contra diferentes autos interlocutorios o autos definitivos o las sentencias que deben ser resueltas de manera pronta, transparente, oportuna sin dilación alguna conforme establece la Constitución Pública del Estado Sí, evidentemente quien les habla es Lidiana Cedeño Vargas candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional estamos haciendo conocer al pueblo nuestras propuestas estamos haciendo conocer al pueblo con quien se identifique más en mi caso 19 años de experiencia al lado de mi pueblo cruceño defendiendo mujeres de delitos gravísimos como la violencia, el feminicidio los asesinatos y todo eso 19 años viendo como las mujeres y los jóvenes y especialmente las personas que no tienen dinero están en una situación de vulnerabilidad terrible porque no tienen acceso a la justicia eso, por eso es que me animaron las organizaciones e instituciones y al animarme yo acepté para ser candidata al Tribunal Constitucional en caso de ser magistrada al Tribunal Constitucional que yo sé que el pueblo es sabio y sé que voy a estar allá en ese sentido lo primero que vamos a hacer es crear la unidad de transparencia la unidad de transparencia nos va a dar como resultado identificar inmediatamente las personas que no estén cumpliendo la ley las personas, los funcionarios o servidores públicos que no estén cumpliendo con las etapas para que no haya corrupción vamos a dar prioridad a los casos y procesos de delitos de lesa humanidad para que no tenga que esperarse meses, años y así como está pasando ahora entonces también se va a crear las salas en cada departamento del Tribunal Constitucional en el cual nos va a dar como resultado mayor rapidez, mayor celeridad esa descontrocentración todo en relación a erradicar la corrupción en la administración de justicia ya estamos cansadas estamos cansados y lo digo yo como parte del pueblo me considero humildemente la candidata del pueblo y me estoy cansada de que vayamos a suplicar justicia mediante marchas, conferencias y todo lo que podemos hacer el pueblo ¿no es verdad? el pueblo ahora, el 3 de diciembre va a ir a un ejercicio democrático y desde el 3 de diciembre tiene que cambiar esto es decir que el pueblo tiene que exigir a sus servidores al servidor público que administra justicia que lo haga de manera correcta ellos son servidores públicos del pueblo y eso no lo debemos olvidar querido pueblo cruceño muchas gracias ¿qué la motivó a usted para postularse? me motivó las instituciones de mujeres las instituciones ¿está? ¿apagó? ya las instituciones de mujeres y organizaciones son las que me animaron y me motivan todos los días a seguir adelante a decir no, ahora defiéndanos a hombres y mujeres desde otro lugar desde un lugar de toma de decisión donde nos pueda defender nuestros derechos humanos porque si están en nuestra constitución pero depende del magistrado, de la magistratura para que sean realmente garantizados en Bolivia